Yo quería comentar la importancia de los grupos de autoayuda, particularmente los grupos de 12 pasos de las diferentes modalidades, codependientes anónimos, etc. Cualquiera de los grupos de autoayuda, que son grupos espirituales, y así se consideran, y la importancia de estos grupos radica justamente en ese despertar de conciencia para que las personas podamos identificar de manera espiritual un vínculo entre mi persona y una divinidad, entre Dios, en mi caso. Pero que finalmente es eso, que finalmente es el vínculo de mi persona con una divinidad mucho más poderosa que yo, que puede hacer todo eso que yo no puedo. Entonces, justamente todas mis debilidades humanas recurro a ese poder, fortalecido a través de la experiencia de los demás y a través del programa de estudio que incluye literatura aprobada, los 12 pasos, las 12 promesas, las 12 tradiciones, etc. Y son programas que traen muchísima contribución para la recuperación de las personas que de alguna u otra manera están padeciendo situaciones de adicción, de sufrimiento emocional, etc. Son grupos verdaderamente importantes. Yo sinceramente considero que ojalá que esto fuera una enseñanza desde la primaria o algo así, porque verdaderamente enriquecer el espíritu es sumamente importante. Yo estoy cierto que casi 100% de las personas requieren de un apoyo espiritual para llevar una vida útil, plena y feliz. Así de sencillo, que es de lo que se trata. Entonces, esa es la intención. Gracias.